El exalcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, fue citado este jueves al cabildo local para informar el gasto de 65 millones en el año 2016. Mira, ciertamente nosotros en el día de ayer fuimos citados por el señor alcalde Alex Díaz para conocer de una auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas al año 2016. Pero resulta que ese año nosotros fuimos sustituidos el día 15 de abril, o sea, duramos de ese año tres meses y medio. A mí me sustituye la vicealcaldesa de ese entonces, que era la licenciada Josefina Camilo, ya duró cuatro meses hasta el 16 de agosto de ese año. Y de ahí en adelante, entonces, hasta finalizar el año, estuvo el actual alcalde Alex Díaz. Entonces lo que vamos a hacer es revisar esa auditoría, porque hay que hacer un reparo en 10 días. La ley de la Cámara de Cuentas dice que en 10 días usted tiene que hacer el reparo de las observaciones que han hecho los inspectores con relación a esa auditoría. Pero por suerte y gracias a Dios que nosotros dejamos 62 millones y pico aquí en las arcas de este ayuntamiento cuando no fuimos, y eso nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Y fueron tres meses en los que nosotros no hicimos pagos indebidos ni nada de eso, porque inclusive estábamos esperando que el Consejo de Regidores aprobara el presupuesto de este año. También fue requerida la ex-alcaldesa de tránsito en ese entonces, Josefina Camilo. Esto ocurre luego de auditoría realizada en el Cabildo por la gestión del alcalde Alex Díaz. Yo tengo que ver ahora en esa transición qué hicieron, qué hizo la vice-alcaldesa en función de alcalde, porque ella fue nombrada como alcalde por el Consejo de Regidores, porque yo fui suspendido. Yo fui suspendido. ¿Con qué presupuesto quedó ahí entonces, cuando ella lo sustituyó? Bueno, ella quedó con un presupuesto de 62 millones y pico, casi 63 millones de pesos. Le dejé yo en banco aquí. Casi 63 millones. Porque teníamos 42 millones, 500 mil y pico, más el subsidio de 20 millones y algo que llegó, entonces le dejamos a la hora de 63 millones. Llegaron como a los 3 días de nosotros, 3 o 4 días de nosotros marcharnos, entonces llegó el subsidio y le dejamos alrededor de 63 millones de pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.